Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver un jueguecito de Red Netsuit Games y muchísimas gracias a Bleed War Games por facilitarme un código. Este juego se anunció ayer, se anunció ayer casi digámoslo así por sorpresa. Un momentito, voy a bajar el volumen. Un momento, ahora. Por un momento no me iban los controles, ya íbamos a liarlas. Aplicamos, perfecto. ¿El menú va lento? Vale, aplicamos y aceptamos. Perfecto. Peglin se anunció ayer para Nintendo Switch, su exclusividad temporal, porque va a salir en PlayStation y va a salir en Xbox. Va a salir en todas las plataformas. Ya creo que también estaba en Steam. Y, por supuesto, yo lo intentaré traer cuando salga en PlayStation para conseguir hacer una guía para el Platino. Lo he dicho, gracias a Bleed War por facilitarme una clave. Os voy a dejar el Twitter suyo en la descripción abajo, porque lo mismo hacen sorteos y van a estar poniendo guías, tips y demás si os interesa el juego. ¿Vale? El juego la verdad es que tiene español. Yo no esperaba que tuviera español y cuando me han pasado la clave, lo primero que he preguntado es si tiene español y me ha dicho creo que sí. Así que del tirón vamos a probar Peglin, un juego que a mí ayer me enamoró y cuando vi arriba a la izquierda de quién era, automáticamente acudí a mi contacto y la verdad que me comentó que sí, que iban a facilitarme una clavecita y que vamos a ver qué tal. Peglin es un personaje multiuso con acceso a casi todos los orbes y reliquias. La flexibilidad y adaptabilidad son los puntos fuertes de Peglin. La recompensa de batalla y los cofres incluyen una... Vale, no puedo hacer nada más. Vale, es un Rock League. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Tenemos que ir siguiendo un camino pero con ítem que vamos consiguiendo. Ya vamos a ir viendo lo que tal en el juego, ¿vale? Las mejores post batalla ahora incluyen la opción de incrementar tus pv. Vale, pv4 máximo. Orbi infección a todos los enemigos. El tablero contendrá. Vamos a incrementar, ¿vale? Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué nos encontramos con el gameplay. El típico caminito de Rock League y hay que ir eligiendo, ¿vale? Yo espero, creo que ahora en el primer nivel nos harán un tutorial, ¿no? Vale, de hecho me falta entonces un tutorial. Vale, con la cruceta izquierda vamos seleccionando vamos seleccionando dónde tirar la bolita y a la la tiramos, ¿vale? Así que vamos a ver. Vale, son monedas. Esta primera RAM va a ser una mierda, os lo digo ya. Vale, esta primera RAM va a ser una basura. ¿Pero por qué no se rompen en una misma tirada, tío? Vale, lo rellinto. Ah, mira, viene otro. Vale, voy a tirar esto. Hostia, son dos veces, ¿verdad? Vale. ¿Entra adentro? ¿Entra? No, entro, tío. Me cago. Vale, 40, no, quito 20. La daga hace muy poco daño como ataque normal, pero es increíblemente fuerte en un golpe crítico. Si crees que no puede golpear, golpear la exclamación, en este turno puede descartar la daga usando el cubo de basura. Vale, a la izquierda se ve el ataque, vale. La daga, la daga, la daga, la podré. Venga, vamos a intentarlo. No, hombre, no. Holy shit. Vale, no hemos podido. Vale, de nuevo la daga, ahora sí. Ahora sí. Vale, un golpe crítico. Repone todo, la R esa. Perfecto, y reventamos con la daga, ¿no? Bueno, hace... Bueno, sí, está bien, venga. Vamos a ver. Tenemos otro golpe, pero tenemos aquí otra exclamación. Es un crítico. El crítico no va a hacer nada, entiendo. Vale, es que se quita el tiempo. Vale, reventado. Vale, ¿qué tiempo? ¿Cuántos enemigos? ¿Qué cantidad de enemigos hay? Vale, ya. Los enemigos son golpeados cuando un orbe hace contacto físico con ella. En la mayoría de los casos, los orbes activan las que golpean. Aplica baba de reducción de daño con 16 golpeadas. Cada baba de reducción de daño en el tablero reduce el daño entrante en uno. La baba de reducción de daño se derrite a principio de cada turno. Vale. Vale, podemos añadir o volver. ¿Dónde tengo la moneda? Vale, tengo arriba moneda. Vale, perfecto. Y ahora puedo elegir el ataque a través de un enemigo. No tengo dinero para empezar, vale. Y mejora un orbe. Aumenta al máximo. No tengo dinero. Vale. Pues nada, continuamos. Creo que no me han dado nada, así que estoy full. ¿Vale? ¿Qué hago aquí ahora? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? ¿Qué había que hacer ahí? Ah, coño, joder. Eliges el lado, tío. Soy gilipollas, loco. Soy gilipollas, tío. Eliges el lado en el que quieres... al que vas. Tira, tira para la derecha, tira para la derecha, tío. Quiero sadaga. Quiero sadaga, hermano. Vamos. Vale, comienza la batalla con musculorbe. Vale, perfecto. Y ahora, bueno, ahora por favor necesito el cofre. No te vayas, no te vayas de lado, ¿eh? Por favor. Ahí me gusta. ¿Sigue, sigue? Vale, ok, perfecto. Un cofrecito. Ahí estamos. El juego es muy chulo, ¿eh? La verdad que... Recarga inflige por 20 de recarga. Daño a todos los enemigos. Los enemigos no tienen su turno extra. No. Los enemigos no tienen sus turnos extra por tu primera recarga. ¡Uh! Venga, vale. Voy del tiro para acá. No me complico. Está muy guapo, tío. Lo digo ya, ¿eh? Me gusta mucho, me gusta mucho. Los nodos tienen una probabilidad del 7% de ser un nodo de tesoro. Y una probabilidad de que los tesoros sean raros. Tesoros raros, tío. Vale, y aquí y para acá. Vale, por ahora bien. Ahora ya viene muerte. Por lo tanto, hay que pelear sí o sí ya. Ah, es una tienda, ¿vale? Vale. Cada dos exclamaciones activas aplican una explotabola. ¡Uh! Aplica de daño doble cada 9. Sin efectos especiales. Aumenta los efectos negativos del enemigo. Rependen uno. Vale. Concede un musculoto cuando se dispara. Concede un musculoto a todos los enemigos cuando se dispara. Eh... Este mismo. Creo que sí, que este es interesante. Y bueno, una bola sin efectos me dará un turno más, imagino, ¿no? Vale. Estamos en el piso 5. Vamos bien. Vamos bien. Y ahora, caiga por donde caiga, me da igual. Caiga por donde caiga, me da un poco igual. Deberíamos de ver... Ah, abajo se podía haber visto. Vale. Vale. Ahora voy a intentar después caer en la exclamación, en la interrogación, perdón. Vale, empezamos ya. A ver si doy en alguna exclamación para hacer un crítico. No, la doy. Vale, tío. Qué bien. Holy shit. La repone, pero no me gusta nada. Vale. Perfecto. Crítico. Y 68. Buenísimo. No, 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 no. Es que... Lo bueno y lo malo del juego es la aleatoriedad que tiene. ¿Me da o no me da? No, tío. Fue, menos mal. Me he librado. Pero vale, ahora sí hay que intentar... Venga, tío. Explota eso. Hostia, es que se queda el tronco delante. Uh. Se queda el tronco delante, claro. Y hace falta que sea un tipo de granada o algo. Vale, este me revienta. Os lo digo ya. Voy a tirar este de aquí. No, voy a tirar este de ahí. A ver si por ese lado rebota tanto que le dé... Ahí está. Vete para allá un poquito. Vale. Venga. Yo creo que la bola lo mata, ¿no? Vale, perfecto. Uh. Vale, tenemos ahora mismo... Tenemos ahora mismo 45. Mejora cada... Cada golpetada. Concede. Aplica, ¿eh? Golpetada. Vale, 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 vale. Mejora un orbe. Aumenta en PV. Mejora un orbe. Voy a... Mejorar la golpetada. Y ya no tengo dinero. Y nos vamos a la siguiente zona. Vale. En el ZR... Puedo ver el mapa. Voy a irme a la interrogación. Vale, voy a irme a la interrogación. A ver si llego. Vale, soy gilipollas. Perfecto. Está muy guapo, ¿eh? Hostias. Ah, la interrogación es que hay pelea. Hay pelea, tío. Vale, buen crítico. No, hombre, no. Buenísimo eso. Joder, tío. Que es muy rápido, tío. Vale, yo espero que con esta gente no tenga... Sí, sí tengo problemas. Porque me endiña. Vale. No, tío. Vale, perfecto. Un crítico de Daga. Es que no, tío. La aleatoriedad, tío, es increíble. La aleatoriedad es increíble. Creo que voy a ir... Bueno, voy a ir al otro lado. Voy a ir para allá. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Saca eso. Una bomba. Dale. Ah. Bueno, vale, vale, vale. Uf, me está reventando, tío. La flor de las narices, loco. Vale. Esto no sé lo que es, pero le voy a dar ahí porque es un crítico. A la suerte, tío. No estoy estallando ninguna. Vale, voy a tirar para allá. A ver si explota una bombita, tío. No. Perfecto. Voy a tirarlo por aquí también. No. Estoy teniendo también mala suerte, tío. Vale. Ahora sí explota la bomba. Y cae del tirón para abajo, tío. Qué mala suerte, loco. A 8 ya está hecho. Perfecto. Perfecto. Tenemos 55 puntos. Vamos a aumentar la salud. Me queda 30. Aplica baba de goma. Saltarín. Vale. Son tipos de pelotas que hacen cosas, ¿vale? Vale. Cinco golpeadas. Venga, vale. El de la baba. Perfecto. Vámonos. Seguimos. Y ahora quiero cualquier cofre. Me vale este. Vale. Caigo al centro. Correcto. Bueno, me vale ese de la izquierda también. Que realmente creo que era el que tenía que tirar, ¿verdad? Sí, era el que tenía que tirar, tío. Menos mal. Cada vez que derrotas a un enemigo, restauras el tablero. Todos los ataques obtienes más 10 de eco. Venga, el eco. Perfecto. Vamos. Vale. Eres inmune al daño de ataque mientras recargas. Ahí está el tablero. Aunque recarga. Vale. Y ahora me da un poco igual. Pero quiero ver dónde viene después. Vale. Voy a intentar ir a la izquierda. Vamos a ver qué tal. Y ahora luego vamos a intentar ir al medio. Vamos a intentar evitar todas las peleas que podamos, entre comillas. Es verdad que las peleas no darán dinero, pero entiendo que no deberían de ser muy relevantes como tal. Vale. Aquí ya hay un viaje de gente. Vale. Debería de ir a por una... Debería de ir a por una... Aquí muero. Aquí muero ya. Debería de ir a por una bomba. Os lo digo ya. A ver si me meto por un buen camino. Vale, vale. La bomba. Vale. Perfecto. Vale. Dos bombitas. Yo creo que hace daño al cielo y a tierra. Vale. Perfecto. Vale, vale. Pues ya está. Me da... Me tira aquí a esta bomba. La siguiente la tengo hecha. Vale. No me preocupa. Y ya ahora... Esta ha rebotado mucho. Esta es una de las que he comprado antes. Perfecto. Y eso, listo. Vale, pues reventado. Esto tendría que mejorar de nivel, ¿no? Aplicaba. Vale. Esta me ha gustado mucho. Fulmina una cerca de la en cada rebote. Puede apuntar a... Uh. Me gusta. Vamos al lío. Vale. Hostia, joder. Buah. Buah, buah, buah. Estoy jodido, tío. ¿Qué mierda, tío? ¿Qué mierda, loco? Ya me toca pelear con dos sí o sí. Estoy jodidillo, ¿eh? Vale. Bof. Voy a ver si puedo ir a por el centro, a por las bombas. ¿Rebota? ¿Rebota para adentro? No, ya no. Vale. Ahora sí tengo que romperlas como sea. Vale. Pero solo reviento la que le doy. Pero bueno, con una me vale, ¿eh? Una me vale es poquito, pero me vale. Vale. Buenísimo. Ese rebote muy bueno. Esa pelotita que hemos comprado es muy buena. Dos. Vale. Todo. Queda uno y muere. Ah, no. No muere. Vale. Quiero ver el mapa. Vale. Me obliga a ir a... Me va a obligar a ir a un sitio. No me preocupa. Perfecto. Perfecto. Bueno, lo ideal es, una vez que ya está ganada, entre comillas, ir a por la cantidad mayor de monedas posibles. Tío, que yo en eso no había caído. Vale. Una vez que ya sabemos que está casi completa, la ideal es intentar ramplar la cantidad de monedas posibles. Para que así, poder chetear y conseguir más bolas. Pero vamos. Vamos a ver qué tal se nos da. Ahí está. Perfecto. Perfectísimo esa primera ronda. Perfectísimo esa primera ronda. Anda mucho, anda mucho. Ha encontrado un relampagorbe. Estos orbes harán estallar clavijas adicionales con tu radio encadenado. También puedes atacar a cualquier enemigo al que apuntes en la pantalla. Para apuntar a un enemigo, tócalo. Verá aparecer una retícula del objetivo. Pero son una de las mejores formas de lidiar. Vale. Vale, puedo elegir enemigo al que tirar. Pero voy a... Vamos a ver. Venga, 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 venga. Vamos, niño. Va, qué bueno, tío. Quita poquito, ¿eh? Quita poquito. Espero que no me reviente. Por lo menos espero que no me reviente. Vale, recarga. Muy bueno eso. Bueno, me vale. ¿Cuánto me va a quitar, tío? Tengo un miedo. Qué flipa, chaval. Otra recarga, qué bueno. Y multibola. Buah, tío, se queda. Vale, me quita 22. No hay problema. Está hecho. Creo que está hecho. Encima se queda en buen sitio. Sí, sí. Creo que hemos encontrado el truco de este... De este boss en concreto. 376. Lo hemos reventado. Lo hemos reventado. Vale. Voy a aumentar mi... Es que podría mejorarme, tío. Vale, ¿ahora qué pasaría? Nos iremos a la siguiente zona, ¿no? Los ataques obtienen un multiplicador de daño. Cada vez que se destruyen... Se mueven... Cuando se mueven, deja una copia. Y mueve en su última ubicación. Los ataques obtienen un multiplicador de daño. Venga, vale. Para adelante. Y este sí puede ser el boss final, ¿no? Entiendo, ¿no? O no hay boss final y hay una charla o algo. Vale, ese sí es el boss final. Buah, chaval. Oh, qué bueno. La gelatina me... 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 Me para. La gelatina me para. Buah. Buah, 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 buah. Y me cambia de lado, tío. Qué putada. Ah, qué coraje, tío. Buah, qué coraje que me esté parando, tío. Necesito esa bomba ya. Bueno, si me quito del medio... Si me quito del medio esto, tío... No puedo. Vale, ahí recarga. Lo mismo me hace un melegordo. Voy a verlo, ¿verdad? Vale, multibola, bomba, crítico, perfecto. Ahora, ahora sí. Recarga de nuevo. Bah. 87. 87, vale. Qué mierda, tío. Espero que no. No, no me quita nada. No quita nada, tío. Vale. Hostia, me ha... Oh, claro. Me ha absorbido y estoy dentro. Hostia, qué bueno, tío. Qué bueno ese cambio de juego. Me ha flipado. Y ahora voy a seguir dentro. 55, estoy muerto. Estoy muerto, tío. Oh, qué bueno. No me había yo planteado eso, tío. Ah, bueno. Ahora no me ha quitado 55, vale. Vale, vale. Perfecto, que no me haya quitado... No me haya quitado tanto. Vale, rebote ahí. Pues rebote. Bueno, recarga. Mientras que no me quite... Mientras que no me quite lo gordo gordo. Mientras que no me vuelva a quitar otra vez 50 y pico. Me vale. Recarga, hombre. Vale, 57. Estoy más muerto que muertín. 102. Que era 49, tío. No. Ha sido un milagro. Ha sido un milagro. Vale, mejorar cada golpetada. Ataque normal, débil. Daño máximo en golpes críticos. Puedes apuntar al enemigo. Vale, vale, vale. Me gusta este. Vale, puedo comprar otra bola. Y ahora me queda pasta, ¿no? Vale. Perfecto, ahora. Los ataques influyen por 2 de daño. Pero cada bola activada se le agrada 4 de daño. No. Todos los orbes obtienen de 0-4. Pero el tablero contiene una R. Vale. Cada orbe dispara una copia de sí mismo. En la dirección opuesta apuntada. Oh, qué bueno. Ya tenga efectos negativos. No. No quiero ahora mismo efectos negativos en historias, tío. Ah, vale. Bosque completado. Bosque completado y ahora nos vamos como a una siguiente zona. Uh, 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 uh. Vale, 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 vale. Son diferentes subzonas, tío. Qué bueno, joder. Hostia, encima van, van moviéndose. Uh, vale, 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 vale. Vale, este uso lo puedo apuntar para dos sitios. Pero tirado uno en disposición contraria. Perfecto. Tenemos una recarga que me da igual. Sigue haciendo daño. Bombita que es de crios. Lo bueno es que nos están tirando para arriba la... Vale, otra bomba. Nada, esto está muerto del tirón. Esto está muerto del tirón. Vale, perfecto. Lo reviento ahora. Ah, vale. Ah, pues no. Uf. Vale, una buena recarga. Me da igual. Vale, mucho daño. Mucho rebote. Perfecto. Una bombita. Buah, buenísima, tío. Está tirada. Y ese... Buah, es que es el escudo, tío. Tiene que morirse, ¿no? Perfecto. Vale, me ha quitado poquito. Vale, solo puedo seleccionar... Vale, solo puedo seleccionar... Vale, como reviento, tío. Vale. Tenemos ahora mismo dinerito. Podemos mejorar Orbe. Vale. Vale, activa el crítico. Cuando sale el bolso se convierte en dos. Vale. Rebota mucho. Puede mejorarse cualquier cantidad de veces para añadir... Uh. Vale, continuamos. Perfecto. Voy a... Hostia, es que ahora, claro, tío. Es que ahora ya no puedo... Con lo que he hecho... Con lo que he hecho no puedo ahora apuntar a donde me dé la gana. Porque tiras dos... Dos bolas paralelas. Es el defecto que he comprado, tío. Hay que tener cuidado ahora. Oh, qué mal. Venga, tío. Una bombita, hermano. No le he dado una bombita, tío. No le he dado una bomba, hermano. Vale, ese bien. Me voy a quitar la R ya del medio. A ver si puedo. Vale, multibolas. Tállame bombas, tío. Por favor. Mala suerte. Solo una, creo. Vale. Ese me tiene tocado. Vale, un buen crítico. Las bombitas. Vale, yo creo que esta vez sí. Vale, buenísimo. Fuf, ha costado. Multibolas. Vale, y creo que otros orbes detonan en un solo golpe. Ah, detonan en un solo golpe, tío, del tirón. Vale, ya no tengo nada. Vamos al siguiente. Vale. Qué absurdo, tío. Espere, ya está. Vale. A ver si... No, 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 no. Ay, no, tío. Me va a ir a lo único que no quería. Qué mierda, tío. Para, para, para. Vale. La aleatoriedad, tío, es hiperimportante. Es verdad que hay que saber tirar, pero hay que tener mucho cuidado con la aleatoriedad porque te la juegan un pispas, tío. Cura por cada 100. Curo, tío. Un poquito de cura. Un poquito de cura. Ya me da igual el sitio. Un poquito de cura. Vale. Venga, este. A ver si cogemos una bombita que la detona de una. Buenísimo. Sigue golpeando. Yo me sigo curando. Buen rebote ahí. Otra recarguita. Otra detonación. Dos. Vale, este está medio muerto de un toque, vamos. ¿Cuánto le hago? 400, loco. Ah, pero ya no nos flipemos que 400 sigo con la de fuego. Ya está. Bueno, esta no está más lejos, eh. Vale, bueno, multibola. Se recarga. Crítico. Poquito, pero bueno. ¿Por qué no me está subiendo la vida, tío? Ah, bueno, claro. Porque es con la bola especial en concreto. Vale, 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 vale. No. Es un casco que llevo equipado. Ah, con cara, con cara, un rebote, vale. Con cara, un rebote. No con la suma total. Pensaba que era con la suma, tío. Quedan 44 para sumar. Ah, ya es muy complicado, tío. Tengo que recargar. Vamos a esperar un poquito más. A ver si... Vale, ahí, buenísimo, se recarga, tío. Vale, yo creo que ya sí que debería estar medio hecho. Alguna bombita, ¿no? Vale. Vale. Ya estaría casi hecho, ahora sí. Un buen crítico, una recargadita. Vale, me queda una buena jugada más. A ver si cae por ahí que echa bomba. Si echa bomba, vale. Yo creo que ya con la bomba y con esa bola ya estaría. ¿50? No, sí. Perfecto. Vale, suelta material. Guijarro. Esto nada. La primera golpeada con cara de tirocinio de más 10. Puede aumentar. Vale. Activa un crítico de 6 golpeada. Vale, perfecto. Y mejor un orbe. ¿Cuál mejoro, tío? Este mismo. Vale. Activa. También activa un crítico. Vale. La resistencia a los daños enemigos vuelven debilidades. Cada vez que gana un atorbe, la cantidad obtenida aumenta en 2. No, los críticos. Cada vez que recargamos hay un crítico. Vale, es que lo malo es que solo puedo tirar para un sitio, tío. Es una cosa que he pillado antes. Que solo me deja tirar para un sitio algunas bolas. Entonces es una jodienda. Vale, vamos a ver qué tal. Vamos a echar un par de partillas más. Vamos a avanzar un par de casillas más. Y lo dejamos por aquí ya que solo quería, en principio, enseñaroslo. Porque a mí la verdad es que es un juego que me encantó cuando lo vi. Buah, 700 y pico, tío, eh. Así que, ¡ah! Poquito para todo lo que he hecho, eh. Vale, me sirve. Me escupen las, las, esto. Súbelo. Vale, súbelo. Súbelo. Vale, una granadita. Perfecto. Y eso me lo revienta. Voy a intentar atacar a la atrás. Vale, se ha recargado muy buena. Vale, elegimos siempre, podemos elegir al que atacamos. Y así, a los que más nos hagan daños a distancia, pues esperamos que los otros puedan venirnos. Vale, bueno, recarga otra vez. Ya nada, ya se acabó. Bueno, no, eh. Cuidado. Cuidado, eh. Vale, ahora sí. Buenísima, tío. Madre mía. Madre mía. Vamos a ir mejorando. Espérate. Normal traveso un enemigo. Vamos a comprar este. Vamos a comprar este. Y ya está. Venga, vale. Uno más. Vamos aquí. Vamos aquí. Y vamos a... Vamos a la izquierda también, tío. Los ataques de proyectil atraviesan enemigos adicionales. Los robertadores contribuyen al daño. Vale, los robertadores contribuyen al daño también. Vale, buenísima. Perfecto. Vale, pues sí. Vamos a llegar. Vamos a intentar llegar hasta el vol final, creo yo. Los ataques implican 4 cegelas a los enemigos. Los guijarros tienen... Vale, los guijarros tienen más daño, tío. Ah, me daba igual. Vale, sí. Vamos a llegar hasta el final y los dejamos ahí. Vale, tenemos ahí una tienda. Aplica 5 de cegelas al golpear. Sin efectos especiales. Aplica... Ataca el normal day. Cambia las posiciones. Vale. Vamos a comprar este. Y ya no puedo comprar más nada. Vale, tío. Perfecto. ¿Eh? ¿Un bug? ¿Por qué se ha dado a escuchar? Este video hay un pequeño bug raro. What the fuck? ¿Qué? 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 Una bombita, tío. No. Bueno, esa la he dado. Vale, me revienta. Esa distancia me revienta. No, es que... Es que, tío... En este sí que puedo estar muerto, ¿eh? En este sí que puedo estar muerto. Vale, ese me la quita al medio. Ahí tienen healing, tío. Vale. Bueno. Eso de que se curen y tal, tío... No lo veo yo muy claro, ¿eh? Vale, buena recarga, buena recarga, buena recarga. Perfecto. Golpea, golpea. Vale. Hay que reventar a los... A los fantagmitas. Que tienen cura. Lo bueno es que mientras que se curen no me hacen daño. Otra bombita. No, hombre, no. Vale, revisan a los enemigos. Perfecto. Y ese... Vale. Qué mal, tío. Bueno, espero que esté hecho ya. Vale. No sé qué hacer, tío. Si aumentar mi vida... Voy a aumentar mi vida. Me aumentar mi vida, pero estoy ya... Vale. Ahora el gol final. A ver si somos capaces de pasarlo. Y lo dejamos por aquí. Entiendo que es el gol final del castillo. A ver qué tal se nos da. Vamos tocadillo de vida. Vale, puedo matar a dos. Vale. Vale. Vamos a ver qué tal... Bueno, ahí a la derecha todos los enemigos que tenemos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vale, perfecto. Buenísimo. Vale, tenemos 3.000 de edad. Buah, me revienta. ¿Y esto por qué gira? ¿De cuándo ha girado eso, tío? Vale, una granadita. Vete a ver otro lado, hombre. Otra granada no. Siempre hay que darle una granada para eliminar al de atrás. ¿Pero por qué? ¿Esto qué está haciendo? ¿Un bug? No sé si esto está haciendo un bug. O es normal, ¿eh? Si es normal, vaya putada. Si es normal, vaya jodiendo, chaval. Una recarguita me vendría de lujo también, tío. Vale. Pero ahí no. Más arriba. Poquito. Un crítico. Recarga. Una bombita también me vendría de lujo para eliminar al de atrás. Vale, le he dado. Buenísimo. Buah, me va a reventar ya. Vale, yo creo que lo que hace es, cuando me da la daga esa gigante, la flecha, me aturde. Y el aturdimiento es lo que hace que se me mueva la... ¿Veis? Este golpe es lo que hace que se me mueva la... ¿Veis? Sí. Sí, es eso, tío. No, tío, qué mal. Qué mal, tío. Estoy muerto ya. Dificilillo, ¿eh? Dificilillo. Necesito una bomba, tío. Vale. No, vale, no. No me la... No me la ha explotado. Nada, no me la ha explotado. Pierdo ya aquí, me revientan ya. Vale, buena esa. Vamos a ver, necesitamos una granada, una bomba, un lo que sea, pero necesitamos un milagro. Casi para... Ah, ya me pega, me pega, me va a pegar el zurriagazo. Me va a pegar el viaje y muero. Pero bueno, igualmente nos viene bien ver qué sucede cuando morimos. Porque yo imagino que... Vale, atraviesa también a sus enemigos. Quiero ver también qué pasa cuando morimos. Vale, porque... Tenemos que mejorar algo. Tenemos que mejorar algo. Tiene que haber una opción. El resumen de la partida. Vale. Y no nos dan nada, ¿no? Simplemente habrá que descubrirlo todo, ¿no? Ah, vale. Y logros también. Vale, pues los logros... Si son estos... No lo veo yo muy difícil para cuando salga el platino, ¿eh? Sí, lo veo bastante asequible. Creo que podemos hacer una guía y tal cuando salga. Así que nada, muchísimas gracias por facilitarme una clave. Ya digo, estaros pendientes a Twitter porque lo mismo hacen un sorteito y van a poner tip y demás del juego. Y bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dale a like, comparta y suscribiros. Que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.